El estacionamiento de una tienda de autoservicio que está ubicada sobre la avenida Adolfo López Mateos se encuentra pues completamente lleno pero no está ocupado por vehículos sino por una gran cantidad de agua tras las fuertes lluvias de la madrugada y la noche de ayer. El supermercado está ubicado sobre la avenida Rincón del Oriente en el municipio de San Nicolás de los Garza. No está dando servicio durante esta mañana ni esta tarde ante la situación que ha sido reportada por algunos ciudadanos. En tanto durante esta mañana los ciudadanos que buscaban hacer sus compras al llegar al sitio pues obviamente se sorprendieron ante la gran cantidad de agua en la superficie.